Amigos y así quedó este pastelito de tres leches, miren, lo que quería era enseñarles a hacer el pastel que es con las nueve claras, es para un molde del número veinticuatro alto o el número veintiséis, aquí le van a poner, ahorita van a venir por él, aquí le van a poner un monito de Goku, una vela o el, no sé qué le van a poner aquí, pero es algo de Goku, por eso me lo pidieron de esos colores, pero me lo mandaron a hacer así de volada, rapidito me dieron como una, unas dos horas por lo mucho para terminarlo, pero se hacen milagros y pues aquí está mis amores, lo que yo quería era que me acompañaran y vieran cómo se hacía con las nueve claras, que ya todos saben y que quedan muy bien, pues vamos a ver mis amores, cómo se hace. Hola amiguitos, vamos a hacer un pastel de tres leches, de nueve claras, que sería para el molde del número veinticuatro, si lo quieren que les quede más alto, o del número veintiséis, si lo quieren que les quede un poquito más bajito, pero que les salgan más rebanadas. Lo primero que vamos a hacer es batir aquí, las nueve claras, ya las tengo y acá tengo las yemas, a las yemas le vamos a poner la vainilla, lo equivalente a dos cucharadas, yo como ya saben que todos los días es mi, mi pan de cada día, ya sé. Entonces vamos a dejar primero que se batan bien, bien, bien las claras, hasta que queden los picos bien firmes. Ese es el punto que queremos amigos, miren cómo avienta las partes, así es como lo queremos. Ahora le vamos a agregar el azúcar, son doscientos setenta gramos. Es lo que aguanta mi batidora, para un pastel de nueve claras, es lo más que aguanta. Por el tazón. Ahorita se integra otra vez todo. Listo, ahí están los doscientos setenta gramos del azúcar. Y ahora le vamos a poner las yemas con la vainilla de una en una. Se van dos, no pasa nada. ¡Gracias! 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 Y ahí está ya. ¡Gracias! 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 Y ahí está ya. Aquí está ya nuestra mezcla de azúcar con los huevos. Y ahorita vamos a seguir con la otra parte. Nomás dejen quito de aquí el tazón. Listo, aquí lo tenemos amigos. Y ahora tenemos lo mismo, lo mismo de azúcar que son doscientos setenta gramos. Aquí está de la harina ya cernida. Y tenemos cuatro cucharadas de fécula. Vamos a revolverle. Fécula o maicena como le llamen en su, en su país. Y en el tazón de las claras o de los huevos con el azúcar y su vainilla. Vamos a ir agregando de a poco para no bajar nuestro aire, todo el aire que metimos aquí con la batida. Lo vamos a hacer con un batidor ya nada más manual. Puede ser uno así como este de globo. O puede ser con la misma espátula. Así hasta terminar. Voy a poner la última. Y así en forma envolvente. Lo vamos a ir haciendo. Miren así con mucho cuidado, sin prisa. Así. A veces se quedan burbujas. Burbujas de harina. Y nos salen luego en el pastel. Por eso es mejor así tranquilos, con calma hacerlo. Para que no se nos quede ninguna. Aquí le vamos a buscar. Aquí le vamos a buscar. Ya se integró. Toda. Ya nada más vamos a buscar. Miren burbujas que hay. De harina. Por aquí no salen. Parece que ya no hay. Los voy a vaciar. Es para un molde del número 24. Si lo quieren alto, 26. Si quieren que le salgan más rebanadas. Pero como la persona los quiere rellenos. Yo los voy a hacer en 2 del número 22. Aquí voy a vaciar la mezcla amigos. Los llevamos a hornear a 180 grados centígrados. Hasta que el palillo salga seco de la parte del centro. Mientras salen nuestros pasteles amigos. Vamos a hacer las tres leches. Aquí tenemos una leche condensada. Son 380 gramos. Si ustedes tienen una de 400, de 390. Igual no hace la diferencia. Se la pueden poner. Ahorita como está frío. Está muy frío aquí. Se pone un poco dura. Y en este mismo. Bote. De la leche condensada. Vamos a medir lo mismo. De leche. Evaporada. Y lo vamos a agregar. Y lo vamos a agregar. Aquí está. Aquí está. Son 250 gramos. Si no tienen. Pueden ponerle nada más. Eh. Otra de. De. Leche. Evaporada. Vamos a agregar. De todo modo. Yo le voy a poner. Leche. Evaporada. Me gusta. Ponerle. Otra. mitad porque como lo tengo en en dos moldes para que se se quede bien 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 mojaditos solo cuando es con seis huevos pues no y ya nada más le ponemos la vainilla lo que son dos cucharadas ya nada más le batimos y esperamos que estén los pasteles y listo amigos este no va en lecha digo no estas leches no llevan licor porque son para un niño amigos este me lo pidieron con relleno de de durazno en almíbar ya le puse la parte de abajo ahora le voy a poner la parte de encima para poner el otro la otra parte del pastel bien Gracias. Gracias.